Adelante Lenín, el conversa a esta hora con el Coronel Brito de Fusina. Adelante. Hoy se cumplen 15 días luego de que la Fuerza Interinstitucional Nacional Fusina tomara el mando de la Granja Penal de Comeyagua. Pero como califican las autoridades de Fusina estos 15 días, a continuación el Coronel Brito nos brinda más detalles. Pues es afirmativo de que la Fuerza Armada asumió las responsabilidades del centro penal, pues los procedimientos se han estado revisando, estamos en un proceso de revisión de procedimientos, en un proceso de revisión de los privados de libertad que se encuentran en ese lugar, incluso las autoridades que ahí trabajan pues una supervisión de cómo va esos procesos, si están correctos o incorrectos para seguir con ese proceso normal de reforma dentro de los centros penales. Hasta ahora pues gracias a Dios no hemos tenido ninguna novedad, todo se está dando bajo la normalidad y las nuevas autoridades pues han asumido como corresponde su rol responsablemente. Coronel, con los familiares, ¿cómo se está llevando a cabo lo que es la visita? ¿Están coordinadamente para no tener ningún inconveniente? Ningún inconveniente tenemos con las familias, ellos siguen los procesos como les digo normales, simplemente se han alterado algunos procedimientos donde se hacen unas revisiones más estrictas, continuas, al azar, entonces hemos detectado algunas inconformidades, pero como les digo todo está dentro de la normalidad y los parientes de los privados de libertad pueden ir a visitarlos como corresponde y lo hemos hecho hasta la fecha. Ahora bien, ¿el mando de ustedes es total o parcial dentro de la Granja Penal de Comayagua? Estamos trabajando de manera directa con, recuerde que estamos bajo la Junta Interventora de los Centros Penales que lo conforman las Fuerzas Armadas, entonces estamos trabajando de manera coordinada entre el Instituto Nacional Penitenciario y nosotros como Fuerzas Armadas, pero claro, está la responsabilidad recae sobre las Fuerzas Armadas. ¿Qué decirle a la población de la zona central para tenerle confianza a la Fuerza Armada y saber de que ustedes pueden también contar con ellos? Bueno, nosotros como Fusino, usted sabe que esa es una de nuestras tareas que tenemos impuestas, donde debemos trabajar en los centros penales, pero con toda confianza la población puede llegar a nuestros elementos, sean policías, sean militares, el Ministerio Público, pueden con cualquier información y nosotros vamos a trabajar para solventar cualquier inconveniente que se presente dentro de la sociedad. Las autoridades de Fusino hacen un llamado a los familiares de los privados de libertad para coordinarse con ellos y así evitarse problemas en los accesos en los días ya establecidos. Para Noticias Hable Como Habla, muchas gracias.